Hola, ¿qué tal estás cariño? Súper contenta. ¿Hoy te traigo una sorpresa? Sí. Un regalito. Hola chicos, ¿qué tal estáis? Bueno, pues lo primero que vamos a enseñarles a nuestra... Mi habitación. Nuestra gente en la habitación nueva que Vanessa ha vuelto a cambiar otra vez de nuevo. Sí. ¿Por qué? Vamos a decir por qué. Voy a explicar por qué. Pero rapidito, ¿eh? No, no, no vamos a... Porque resulta que esta era la habitación de Valentina. No, 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 esta era tuya. Bueno, era mía. Sí. Se la va a pasar Valentina y otra vez ha sido, bueno, he vuelto a ella. ¿Por qué? Porque cuando Valentina era bebé, pues ella tiene una habitación más pequeñita, con su cambiado, su armario y sus cositas. ¿Qué pasa? Que Valentina ha ido creciendo, pues ha ido metiendo juguetes, más cositas, más armarios, más ropa y necesitaba la habitación más grande. Pero ¿qué pasa? Que Valentina prácticamente está en la mayor parte en el salón con nosotros, lógicamente, porque los papi ya no están en el salón, pues ya existen en el salón. Y se lleva todos los juguetes de su cuarto, se los lleva para allá. Digo, mira Valentina, pues vamos a volver los papi a la habitación grande y tú te vas a quedar en la habitación donde estaba, porque ya tiene su camita, sus armarios, su escritorio y ya está. Y ya los juguetes pueden volver en el salón. Así, hasta que vuelva a tener 14 años como Nicole y le vuelva a cambiar otro de la habitación. Bueno, venga. De momento, venga, vamos a enseñarla porque está súper bien. Está muy acogedora también. Bueno, mira, le ha puesto aquí estos dos pequeñitos estanterías. Pero antes que nada, espérate, espérate. Vamos a dejar el tour para el final, ¿vale? Sí. Sí, vamos a dejarlo para el final, porque tengo una sorpresa y no me la aguanto. Necesitaba un corchón. Sí, porque en este corchón, pues, esta ya tiene bastantes años, tiene ya pues como unos 10 añitos y ya es hora de cambiarlo, chicos. Pero, pero, ella va ahí por ahí y va a estar mirando y digo, niña, no mire, sí, qué mayor, qué mayor experiencia es la mía, ¿vale? Yo sé que estamos en publicidad, chicos, pero lo que estoy diciendo es verdad. Yo llevo ya un par de años con la marca Emma y me viene súper bien, chicos. La verdad es que lo noto un montón en mi espalda, a la hora de dormir, de reconciliar el sueño, es estupendo. Y ahora os voy a pasar la información de todo lo que tiene este corchón y todos los beneficios que tiene. Entonces, mientras que mi Vanessa va quitando la cama, que hay que desmontarla, hay que desmontarla, vamos a abrir este pedazo de corchón y ya después hacemos un tour ya con el corchón puestecito y todo. ¿Qué te parece, Vane? Venga. Venga, tú lo vas desmontando que yo voy a explicar todos los beneficios que nos trae este corchón. Bueno, en este caso, ¿qué te va a traer a ti? Ah, bien. Bueno, chicos, voy a contar, pero voy a ser muy breve, ¿vale? ¿Sabéis que Emma se ha convertido en una de las marcas líderes de corchones europeos? Ha vendido más de un millón de corchones y ha ganado más de 100 premios en todo el mundo gracias a sus productos. Eso ya es bien fuerte, ¿eh? Y además opera en más de 30 países y sus productos se distribuyen a través de varios canales, incluyendo venta online, directa, consumidor, marca, emplear y en más de 3.500 tiendas físicas con más de 200 moni... ¿Más de 200? ¡Minerista! ¡Madre mía! Bueno, porque como nos demos cuenta, nada más que vamos a comprar colchones, es más. Bueno, chicos, comentaros que os añadirá un porcentaje de descuento, ¿vale? A la promoción que haya en el momento actual en la página web de ellos, ¿vale? Y nada, y mi mami sigue ahí con su retajila. ¿Qué seguiré haciendo ya? Venga, corta, niña, que vamos a aplicar corchón. Venga. Bueno, chicos, pues mira, en este caso me ha venido lo que es el corchón y dos almohadas. Ahí, ¿veis? Y viene muy bien embalado. Ahora vamos a quitarle, vamos a quitarle el vacío. Vamos a retirar este corchón y venga, vamos a ver lo cómoda que va a dormir Vanessa. He de estar leyendo todo lo que trae el corchón, trae muchas cosas, ¿sí? Muchos beneficios. La verdad es que sí. A mí, a la hora de dormir, llevo ya un par de años que la verdad es que he notado un montón el descanso y el sueño, sobre todo en mi espalda y en la columna, ¿eh? Un montón, porque yo soy muy rara para los corchones. Yo nunca, me cuesta muchísimo trabajo y la verdad es que llevo una temporada bastante buena y eso quiere decir mucho que el corchón, hombre, que el corchón ayuda, que es importante. Bueno, pues venga, vamos a callar el corchón. Bueno, pues venga, aquí tenemos a... ¿A quién nos va a abrir el corchón? El equipo A. Oye, Marco, dueño de este futuro corchón. ¿Sabes que tienes 10 años de garantía? ¿Y cuántos días de prueba? 100. ¿100 días para probar el corchón? 100 días de prueba. 100 días yo creo que me acostumbro perfectamente a todo. Venga, vamos a hacer un embossil del corchón. A ver cómo viene, chicos. Venga, vamos a hacer un embossil del corchón. Venga, vamos a hacer un embossil del corchón. Ay, pero ponte mirando de frente, así. Ay. Pues mira, ¿tú sabes lo que más, más me gusta de esto? Yo. Porque yo tengo un súper problema. Y es que cada vez que me acuesto con Yuli, con mi marido, y se mueve, no vea. Mira, ¿eh? A ver, venga, vamos a hacer una prueba. Venga, una. Tírate tu niña, que tiene más fuerza que yo. Venga, yo me pongo, yo me acuesto y tú te tira. Venga. Acuéstate ahí. Venga, venga. ¡Pum! Verá, ¿eh? Verá, ¿eh? Ay, mira, que no te mueves. Salta, salta. ¿Has visto? No me muevo. ¿Verdad? 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 ¿Sabes lo que pasaba? O lo vamos a hacer. Mira, por ejemplo. Imagínate tú. No, no, acuéstate, acuéstate. Acuéstate, mira, continuando para allá. Estamos los ojos durmiendo, ¿verdad? Ahora tú. Esto sería en el colchón viejo, ¿vale? Imagínate que estamos en el colchón viejo. Venga, muévete para acá. Para mí. Ahora, me das un saltito. Así, así, ¿eh? Y nos movíamos los dos. Así, no, así. Te puedes hasta de moverte, que no molestas a la persona que está al lado. Y eso ya, ahí, ya me... Sí, me he estado entrando. Ay, me tiene súper ganado. Y después la espalda, chicos. Ustedes sabéis que yo padezco de espalda. Y desde que estoy durmiendo en el colchón, la verdad es que estoy bastante más aliviada. Es lo que hay. Las cosas cuando son buenas hay que decirlo, chicos. Bueno, las almohadas. Ya hemos sacado una. También es lo más, chicos. Mira. Tienen las medidas justas. Ni son muy elevadas, ni son demasiado, ni son demasiado planas, chicos. Yo sí, y además, como no son muy altas, ni son demasiado planas, yo sí más bien de dormir de lado. Lo cual quiere decir que a mí me vienen súper bien. Tienen también al vacío. Y hacen un complemento entre el colchón y la almohada. Oh, maravilla. Que no veáis. No, tú te vas a dar cuenta. Porque esto se sabe con las 100 noches de pruebas. Que os vas mejorando. ¿Cómo se llama este colchón? Se llama Emma Hybrid Premium. Para que lo sepáis, chicos. Hybrid e híbrido, ¿eh? Ané, vamos a enseñarle... Coger tu móvil. Vamos a enseñarle... Vamos a meter la página. Sí, vamos a meter la página web. Y vamos a explicarle más o menos lo fácil que entra en su página web. Bueno, venga. Vamos a meternos en su página. Ahí la tenemos. No voy a utilizar filtro verde ni nada, chicos. Ni pantalla verde ni nada. Sin para que ustedes... Como si yo realmente lo estuviera haciendo. Así sí es más fácil de averiguarlo. Venga, nuestro colchón es... ¿Cuál? Este. Este. Mira, ahí tiene las capas. ¿Ves? Ahí se ven estupendamente las capas que tiene. Venga, nos vamos ahí. Seleccionamos la medida. La medida que es lo importante. Yo he seleccionado de unos 50 por unos 90. ¿Vale? Aquí tenéis adiciones... O sea, para añadir cosas adicionales. Protectores, almohadas, lo que tú quieras. Le das a añadir carrito. Y ya está. ¿Vale? Y ya está. Ya se ha añadido tu carrito. Y ya ha sido vuestra compra. Y listo. Bueno, pues ya está. Me dice mi mamá. Mariana, no te vaya a enrollar mucho. Pero es que tienes que enseñarlo todo con pelos y señales. Porque si no... Hombre. Las cosas hay que... Hay que detallarlas. Claro, para que ustedes sepáis, hombre, de qué va la cosilla. Y en este caso, pues yo os digo, pues... Es un buen colchón, chicos. Es muy, muy buen colchón. Bueno, pues venga. Se nota que hemos abierto el colchón. Los pelos, ¿vale? Bueno, pues ahora ya que tenemos nuestro colchón nuevo, chicos, os vamos a enseñar la habitación. Terminamos a enseñar la habitación. ¿Qué os cuento? Mira, ha puesto estas dos estanterías aquí. Ahora mismo está con una decoración de... Estamos en Halloween. Y me supongo que ahora pues vendrá Navidad, ¿no? Octubre. Ahora... Sí, sí, el día uno ya pasa. Chao, Navidad. Y ya pasará esto en plan navideño. Bueno, pues aquí tenéis, ¿veis? La cama. Te falta una habitación de noche. Que se la queda Valentina con ella. Pero bueno... De momento sí, porque como tiene su camita ahí bajita. Ya enseñaremos la habitación nueva de Valentina. Que está súper chula, chicos. Vaya flipa cuando la veáis. Y... Bueno, aquí vamos a volar. Mira, aquí ha puesto su... Mi espejo. Su espejito tocador. Esto es de momento... Esto es puntualmente. Sí, porque queremos poner uno de esquina. Uno de esquina súper chulo. ¿Vale? Y lo que más me ha gustado es que... Mirad, chicos. Vete. Os voy a coger un perfil. Mirad, aquí. ¿Veis? Muchos cajones. Ay, muchos cajones. Y un televisor para verlo desde el dormitorio. Yo que solo... Desde la camita. Yo que así... A mí como me gusta tanto. Mira, llegan las Navidades ahí con tu... Con tu amorcito. Viendo las pelis de Navidad. Mi chimenea. No, no, no. Ah, bueno, en el mismo televisor, ¿verdad? En el mismo televisor. Para el ruido de... ¡Cla, clla, clla, clla! Qué gustito, ¿verdad? Está todo muy bien, Vanessa. Está muy... Es que nos ha dado últimamente porque está mucho chisme del medio. Estamos demasiado... El espacio visual es muy importante, chicos. Lo queremos. Muy despejado. Hay que pintar. Todo afuera. Y está muy bien. Está muy despejadito. Está todo muy bien. No le falta más el armarito de esquina que va por aquí. Y... Y súper bien. Y ya está. Y ya está. Bueno, y su canapé que tiene también. Y su canapé va a meter cositas. Y vámonos, que nos vamos. Bueno, pues nada, chicos. Pues... En el próximo vídeo veréis... Estás iluminati con la lámpara. A ver, te vas para la depa. Ay. Que en el próximo vídeo... Espera un momentito. Que en el próximo vídeo veréis la habitación de Valentina. Porque es que es una monada. Lo que sí la verdad es que la tenemos que comprar es su camita. Una camita. Ya la veréis, no digas nada. Chitón. Pero que está súper mona. Mucho mejor que cuando estaba... Cuando le hicimos al principio. O sea, que era súper chula. Bueno, pues nada. En el principio era de bebé. Y ahora está más... Más adulta. Más... Sí. Más... Más niña mediana, como dice ella. Ya soy mediana. Ya soy mediana. Bueno, chicos, pues nada. Un besote muy grande. Y nos vemos... En el próximo vídeo. Hasta ahora. Adiós.